Voy de gallo con mis cuates Y es mariachis y tequila Si supieras, vida mía Cuánto sufro en este día Ya es un año que he llorado noche y día Ya es un año y sin embargo Hoy te lloro todavía Ya es un año y sin embargo Hoy te lloro todavía Aún recuerdo esa pieza Que era nuestra preferida Toquen viva mi desgracia Que hoy me queda la medida Buenas noches Me despido No hay reproches Soy tu amigo Hasta nunca Que te cases Y que me eches al olvido Buenas noches Me despido No hay reproches Soy tu amigo Hasta nunca Que te cases Y que me eches al olvido Ya es un año Que me emborraché tres días Y hoy es un año Y sin embargo Me emborracho todavía Y hoy es un año Y sin embargo Me emborracho Todavía 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 Gracias.